...desde la sede principal de noticias de Mundo Hispánico, ubicado en Atlanta, Georgia, donde vamos con información de última hora que ha sido confirmada por la Casa Blanca, y es que el presidente Donald Trump declarará estado de emergencia nacional para poder garantizar la construcción del muro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarará emergencia nacional para obtener los fondos necesarios y así cumplir con su promesa de construir el muro fronterizo en la frontera sur del país, según informó el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. Citamos, tuve la oportunidad de hablar con el presidente y él diría a todos mis colegas que ha indicado que ya está preparado para firmar la ley. También firmará la declaración de emergencia nacional al mismo tiempo. Le indiqué que voy a apoyar la declaración de emergencia nacional, anunció McConnell. Apenas eran pasadas las 3 de la tarde, hora del este de este jueves, según ha informado o reseñado de Hill. McConnell aparentemente había aconsejado a Trump no declarar emergencia nacional, pero dijo que apoyará la acción del presidente estadounidense. McConnell dijo que el presidente también firmará el acuerdo logrado en el Congreso, en el que se estipula una partida presupuestaria de 1.375 millones de dólares para la construcción de la barrera fronteriza. En las últimas semanas, el propio mandatario había insinuado que, en caso de no obtener del Congreso los 5.700 millones de dólares que reclama para la construcción del muro fronterizo, optaría por declarar el estado de emergencia, lo que posibilitaría que el Pentágono sea el encargado de construir el proyecto. Ya el presidente Donald Trump había anunciado desde hace tiempo esta posibilidad. Trump desafió al Congreso el martes con la promesa de terminar el muro, a costa de lo que sea. Trump prometió también durante un mitin en la ciudad fronteriza del Paso, en Texas, terminar el muro con México independientemente de lo que haya acordado en el Congreso las negociaciones entre demócratas y republicano. Los negociadores de ambos partidos anunciaron poco antes de que empezara el mitin un acuerdo presupuestario tentativo, que según algunas fuentes, incluye unos 1.375 millones de dólares para construir 55 millas, es decir, unos 88.000 kilómetros de barrera divisoria. Tal acuerdo está lejos de las 5.600 millones de dólares que reclamaba Trump para unas 200 millas y provocaron entre diciembre y enero el cierre administrativo más largo de la historia de Estados Unidos, algo que fue duramente criticado también por la población. El presidente Donald Trump ha utilizado en numerosas ocasiones como excusa que es necesario declarar una emergencia en la frontera sur del país producto de las caravanas de inmigrantes que han estado atravesando México para llegar a Estados Unidos en los últimos días. Y a propósito, en los últimos meses, perdón. Y a propósito de esto, el día de ayer se generó tensión y violencia en México producto de la caravana de inmigrantes que entonces se acerca a la frontera con Estados Unidos. Esto ocurrió en Piedras Negras, Coahuila. Vamos a ver estas imágenes que fueron difundidas a través de las redes sociales. Están aventando las mesas, se están aventando las sillas, se están aventando todos los migrantes. Ya los ánimos se calentaron, empezamos a la transmisión en vivo. Gran parte de estas personas ya están aventando las mesas, las sillas. Jóvenes molestos, personas se están enfrentando contra la autoridad. En estos momentos está la tensión muy fuerte en el albergue. Nuevamente, nuevamente, se encuentra la pelea entre estos migrantes y las fuerzas, fuerza pública. Vean las mesas, vean las mesas. Ya en estos momentos se están sacando estas mesas para que puedan, no las puedan usar como armas o como escudo donde ellos se puedan... Vemos ahí, se hace un momento, ya se rimó toda la multitud, está toda la multitud enfrente. Es información que está sucediendo de última hora en la ciudad de Piedras Negras. Saludamos a cada uno de ustedes. Al momento la situación está fuerte, fuerte la situación. Lo que estaban escuchando en estos momentos era parte de un audio que fue difundido a través de las redes sociales y que mostraba lo que ocurrió cuando un centenar de migrantes centroamericanos intentó romper este martes el cerco del albergue donde se encuentran confinados en la ciudad de Piedras Negras, fronteriza con Estados Unidos, lo que provocó roces con policías estatales. Los migrantes, en su mayoría hondureños, que llegaron hace 10 días a esta ciudad fronteriza, han denunciado que los tienen retenidos y que son víctimas de robos y agresiones por parte de las autoridades. Lo que hizo que entonces se diera este despliegue masivo de autoridades mexicanas para tratar de controlar a los migrantes centroamericanos en este albergue que se había realizado de manera improvisada. Incluso posterior a estos conatos de violencia que se han dado durante toda esta semana, en este albergue improvisado, las autoridades locales en Piedra Negra dieron declaraciones sobre esto que ocurrió y lamentaron la actitud que dicen es violenta, están ejerciendo los migrantes. Veamos lo que dijeron las autoridades. Nigropetenses, buenos días. Les habla su servidor Claudio Bres, presidente municipal del municipio de Piedras Negras. Desde el lunes 4 de febrero, que recibimos la caravana de cerca de 1.800 migrantes aquí en Piedras Negras, hicimos un gran esfuerzo para organizarnos y atenderlos, para darles un espacio digno, sus tres comidas calientes al día, un lugar donde dormir, donde bañarse con agua caliente. Además, para mitigar el frío, algo de ropa, servicios de salud, odontológicos, asesoría psicológica, entretenimiento y hasta transporte para que acudieran a lugares a realizar compras o servicios. De manera coordinada, los tres órdenes de gobierno, el gobierno federal, estatal y municipal, nos hemos organizado revisando y atendiendo las necesidades de todos estos migrantes. Y en los casos que corresponda, el trámite de solicitudes de asilo político o colocación laboral. La atención de todos los casos, uno por uno. Hemos mantenido el diálogo con todos ellos. Hemos querido darles un verdadero trato humanitario y esperábamos que ellos corresponderían de la misma manera. Sin embargo, no todos lo han hecho. Estos últimos dos días, ayer cerca del mediodía, antier por la noche, hemos tenido varios incidentes de violencia dentro de este albergue, comandados por un grupúsculo mínimo que reprobamos todos. Hoy quiero, hoy quiero dirigirme a todos ustedes nigropetenses y reiterarles que el propósito sigue siendo el mismo. Las acciones que estamos realizando están pensadas en todos ustedes. Decirles que los tres órdenes de gobierno, el federal, estatal y municipal, con todas sus dependencias y corporaciones, como el ejército, la policía federal, estatal y municipal, estamos comprometidos con su seguridad y seguiremos trabajando para ello. Que no vamos a permitir que un grupo ponga en riesgo la tranquilidad y la paz de Piedras Negras. Que quienes violan las reglas serán procesados y deberán asumir las consecuencias porque se van a tomar medidas estrictas. Nos ha costado mucho guardar el orden y no lo vamos a arriesgar. Actuaremos con rigor de ser necesario. Todo dentro de la legalidad. Hasta ahora, la sociedad no se ha visto trastocada. Todo al exterior de este albergue sigue normal. Cada uno de los ciudadanos siguen en su trabajo, en su escuela, en su actividad, cualquiera que ésta sea. El orden y la seguridad de Piedras Negras sigue siendo nuestra prioridad. A nombre de las instituciones, le reitero nuestro compromiso de trabajo coordinado, pero también firme por su tranquilidad, por el orden y por la seguridad de todos aquí en Piedras Negras. Muchas gracias. Declaraciones entonces del alcalde de Piedras Negras en México, quien entonces hablaba sobre la situación que se presentó de violencia con migrantes centroamericanos. Él decía que repudian estos actos. Para quienes se van conectando a esta hora a través de este Facebook Live, nosotros interrumpimos la programación habitual de Mundo Hispánico para hablarles sobre una información de última hora y es que el presidente Donald Trump va a declarar emergencia nacional para obtener fondos y así cumplir con su promesa de construir el muro fronterizo en la frontera sur del país. Esto según ha informado el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell y citamos lo que dijo McConnell. Dijo tuve la oportunidad de hablar con el presidente Trump. Él diría que todos mis colegas han indicado que está preparado para firmar la ley. También firmará la declaración de emergencia nacional al mismo tiempo. Le indiqué que voy a apoyar la declaración de emergencia nacional. Dijo McConnell cuando eran pasadas las 3 de la tarde hora del este de este jueves según De Geel. McConnell quien aparentemente había aconsejado a Trump no declarar la emergencia nacional dijo que apoyará la acción del presidente estadounidense. McConnell también dijo que el presidente firmará el acuerdo logrado en el Congreso en el que estipula una partida presupuestaria de 1.375 millones de dólares para la construcción de la barrera fronteriza. En las últimas semanas el propio mandatario había insinuado que en caso de no obtener del Congreso los 5.700 millones de dólares que reclama para construir el muro fronterizo optaría por declarar estado de emergencia lo que posibilitaría que fuera el Pentágono el que se encargara de construir entonces este proyecto. Recordemos que este muro fue utilizado por el presidente Trump durante su campaña también antes de ser electo como mandatario nacional y es una promesa que él ha dicho al pueblo estadounidense en innumerables ocasiones que va a cumplir cueste lo que le cueste. cuando son las 4 y 56 pm de la tarde hora de Atlanta Georgia a través de este Facebook Live yo le invito a que entonces usted nos dé su opinión ¿está o no de acuerdo con que el presidente Donald Trump declare estado de emergencia y que de esta manera obtenga los fondos necesarios los recursos oportunos para poder construir el muro en la frontera sur del país? ¿cree usted que realmente hay una situación de crisis migratoria en esta frontera y que las caravanas de inmigrantes estén ocasionando tal crisis por lo cual es necesario que se declare esta emergencia que el presidente redoble la seguridad en la zona y que además disponga de los activos del dinero necesario para poder construir el muro fronterizo? son las preguntas que yo le dejo a esta hora a través de este Facebook Live de esta manera vamos llegando al final de este contacto informativo recordándole que usted puede mantenerse conectado con Mundo Hispánico a través de todas nuestras plataformas a través de todas nuestras redes sociales y que siempre que tenga una denuncia no las pueda hacer llegar a este servidor lo puede conseguir como Carlos Moreno reporta en Instagram y en Facebook donde contesto sus inquietudes y atiendo sus denuncias a las 24 horas del día que tengan una feliz tarde no te pierdas las noticias más importantes y de última hora cómo ver las noticias primero es muy simple ve a nuestra página y selecciona siguiendo selecciona ver primero y no olvides activar tus notificaciones muchas gracias por seguirnos